Podrás tener mucha suerte Podrás andar volando, destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que está dejando Aunque quisieras, no lo repones Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me ardes Ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Dejo que me abandones No más no llores Si alguien te canta Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me ardes No te causo penas No quiero que me ardes